Hola buenas tardes compañeros hoy les hablaré sobre el papel del observador cualitativo. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y completa, esto es un balance y las circunstancias nos indicarán cuál papel es el indicado. El observador cualitativo vive o juega un papel en el ambiente como los maestros, médicos, etc. La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo, podemos hacer entrevistas o sesiones de enfoque pero nunca olvidarnos de la observación. Por último debo decirles que un buen observador cualitativo debe saber escuchar, ser reflexivo, utilizar todos los sentidos y poseer habilidades para descifrar conductas no verbales, también tomar notas sobre lo que observa y escucha y cambiar el centro de atención si es necesario. Es todo por hoy compañeros, espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención hasta pronto.